Sí, nosotros en varias reuniones que hemos tenido con los entes ambientales, con la misma CAS, Policía Ambiental, Sanamiento Ambiental, hemos tenido esas reuniones respecto al uso o darle el destino final a los subproductos de cárnicos. Entonces, ya le hemos dado la solución que un señor nos ha llevado, pero estos subproductos los llevan a la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que llevan? Los llevan lo que es el cuero de ganado, llamémoslo así, las cabezas y los huesos. Eso sí lo están llevando diario. Y luego el problema que ahorita nos está quejando en los subproductos, llamemos las escamas de pescado, las espinas, los pollos, la piel de pollo, lo que llamamos también los gorditos, gorditos y también pilinchos. Más que todo eso es lo que llamamos en nuestra plaza. Entonces, eso queda a un lado donde se depositan. Nosotros siempre los cogemos y los depositamos en una caneca para que sean llevados a su destino final. Esos residuos estaban siendo ubicados en la parte de la casa de mercados y nosotros los llevábamos principalmente a que ahorita dice la Acuazán que no los reciben. ¿Por qué? Porque precisamente no está permitido llevarlos al relleno sanitario porque la calle ha emitido un concepto sobre estos subproductos. Sí, nosotros ya estuvimos hablando con el secretario de gobierno, con el mismo sanamiento ambiental. Estamos hablando de qué forma, qué destino final le vamos a dar a estos subproductos. La verdad que nos preocupa porque de todas formas el mercado ya le ha dado soluciones alternativas como son el destino final de estos subproductos, como fue los huesos, los cueros y la cabeza que pudimos conciliar con un señor para que lo llevara a la ciudad de Bogotá. Lo otro también es que necesitamos una reunión urgente con los entes de control, los entes del control del medio ambiente para que nos ayuden a solucionar esta situación. Ya que con esto puede haber daño a salubrera pública a los mismos usuarios del mercado. Lo otro, yo había denunciado públicamente sobre los señores de la FAMAS que me traían estos subproductos o estos desechos de carne, me los traían aquí, me los traían a la casa de mercado, ahí en la esquina, en la calle 14 con 11. Entonces, de tal manera que ya hay las denuncias, pero falta que la autoridad competente nos ayude en la solución de este problema porque cogieron de botadero, de basura, la casa de mercado. Entonces, ojalá se haga una urgente reunión con el secretario de gobierno y con todos los entes de control del medio ambiente para que nos den solución a esta problemática.